La mayoría de las infecciones por este virus, que se llama BPH, por sus siglas desaparecen por sí solas y a veces no causan cáncer, que es lo más temible, pero se puede desarrollar células anormales cuando los tipos de BPH de alto riesgo no desaparecen. Y los tipos de BPH genital de alto riesgo pueden ocasionar cáncer en el cuello del útero, la vagina, la vulva, el ano, el pene y la garganta. El tipo de cáncer más frecuente causado por el BPH es el cáncer cervical. Ahora, yo menciono lo del pene y el ano porque los hombres no se salvan. Es decir, la mujer sí creo que es el cáncer que va a la cabeza, ¿verdad, doctora? Más que el cáncer de mama, que es como cuando viene el mes de octubre se hace una gran campaña. Ah, ya se están peleando. Hay momentos en los que el primer lugar lo lleva uno y de ahí el otro va oscilando. Ahora bien, internacionalmente a la cabeza en mujeres, en ginecológico hablamos de mama y lo que pasa es que todavía se nos ve como un país en vías de desarrollo que tenemos cáncer asociado por problemas infecciosos. Porque el cáncer de cervix es por una infección que se originó. Y los hombres también les puede dar cáncer, ¿verdad? No está ni siquiera dentro de los primeros días el cáncer de pene. Sin embargo, puede estar asociado de un 30 a un 50% de los pacientes con cáncer de pene, a pesar de que la enfermedad es rara. Pero ese porcentaje se asocia a infección por virus del papiloma humano. Y a ver las vacunas, que a las niñas que inician en adolescencia y no han tenido vida sexual, no hay que ponerles las tres vacunas para defenderlas del virus del papiloma, sino que solo son dos, una ya, otra a los seis, nueve meses, según el protocolo. La vez pasada estaba hablando con el pediatra y me decía que a veces a los nueve años se le... Desde esa edad el pediatra puede ponérsela o si no se espera... O sea, entre nueve y nueve en adelante, antes de la vida sexual. Sí, yo en mi experiencia, porque yo fui de las más escépticas, porque el alto costo de la vacuna implicaba que las personas iban a hacer una inversión. Pero ahora cuando me salen displasias leves, le doy el manejo preventivo de cáncer, veo que ya no hay recurrencia. Tengo como cinco años que ya no se quita el útero por displasias leves a recurrencia. Y lo que más me interesa es educar a la persona que ha pasado por esta etapa de prevención de cáncer, antes que le llegue a la doctora Cuellar o al doctor Rodman un cáncer, es que las vacunas estas, después de un manejo de displasia o de peligro de cáncer, ayudan a que no repita. Entonces, no solo es de la niña adolescente, la que más se beneficia es la que ya recibió un manejo de prevención de cáncer. Sí, porque había, había todavía, o hay mucha incertidumbre en cuanto a vacunas. Y incluso este año se está planteando que el varón, que a veces es portador, se ponga las vacunas también. Eso todo este año en los congresos de ginecología se va a como a definir ya. Pero hay un tabú, porque por lo menos, o desconocimiento. A mí me lo ofrecieron para mi hijo varón y me dieron bastante información que leer y antes de pensarlo, pero realmente sí, creo que, pues, no sé. Sí, lo que pasa es que, pues, generalmente una pareja sexual es un hombre y una mujer. Y a veces lo difícil es que los padres van a ver a sus niños y no van a estar pensando en que van a empezar vida sexual. Y muchísimo menos se van a poner a pensar de qué tipo de práctica sexual van a tener. Entonces es bastante tabú decirle a un padre, póngale una vacuna. O sea, casi que le está diciendo su hijo ya va a empezar la actividad sexual. Pero el beneficio es tanto para hombre como para mujer. Tal vez las mujeres nos beneficiamos un poquito más, porque por nuestra anatomía, pues, la presencia del virus se asocia más, ¿verdad? O predispone más al alcance. El beneficio está más en la mujer que en el varón. Pero hay veces el muchacho es el portador y si son pareja de matrimonio o de pareja estable, la vida sexual y la interacción va a seguir. Y de esa manera, si ya hay estadísticas fuera del Salvador para que avalen y ya se empiece a educar si empezamos a promover en el varón. Yo tengo un varón y también nos el he puesto, estoy esperando todos estos estudios para ya consolidar y tomar esa decisión. Claro, claro.